Lo que yo te lo puedo afirmar, suscribir así donde tú quieras, es que lo que le pasó a Tomás obedece necesariamente a la participación de una tercera persona adulta. Definitivamente lo que ahí se encontró es imposible que lo haya hecho el menor por sí solo. Se reafirman algunas teorías en la causa de muerte de Tomás Bravo y comienzan a despejarse otras. La Fiscalía Regional este viernes se reunió con los abogados querellantes del caso para entregar información relevante de la causa, entre ellas la investigación a terceras personas. Efectivamente hay participación de terceros. Lo poco que existe en la carpeta de investigación apunta al tío, lo que no significa que el tío puede ser completamente inocente. Yo he sido crítico del actuar de la Fiscalía, pero también he hecho cosas que la gente no ha visto, que van en el sentido de buscar responsabilidad en otras personas. Tras una serie de diligencias, toman fuerza otras líneas de investigación que involucrarían a otras personas distintas al tío abuelo del menor. Fue una reunión de más de dos horas, larga, compleja, dura. ¿Todavía contra el tío abuelo de Tomás? Nosotros mantenemos la posición de creyente en la causa, pero hemos tenido una posición clara en el proceso de independencia de la Fiscalía. Nosotros no acompañamos a la Fiscalía en la decisión de formalizar y no la acompañamos en la solicitud de prisión preventiva porque estimamos que no había antecedentes para respaldar esa solicitud. Según fuentes de la investigación y tras diversas diligencias, existen elementos para presumir que la causa de muerte del pequeño podría haber sido una asfixia. Pericias que se mantienen en reserva a la espera, aún de análisis forenses pendientes a 12 días de la autopsia. Distintos mecanismos que pueden conducir a la muerte dentro del contexto, por ejemplo, de las asfixias, ya que no necesariamente van a dejar lesiones visibles y que en pocos minutos pueden conllevar a una muerte aparentemente atraumática, pero evidentemente vinculada a la participación de terceros. Tanto para los expertos como para los abogados querellantes urge la celeridad de los resultados, no solo porque la demora ha puesto en tela de juicio el actuar del servicio médico legal, sino también porque revictimiza a la familia que aún no puede despedir los restos de Tomás. Lamentablemente, peritajes que debieran haberse realizado de manera impecable en este caso, no se han hecho de esa manera y eso ha derivado en que se tengan que hacer pericias adicionales y demora en la entrega del cuerpo. Diligencias por peritos internacionales que recién se iniciarán una vez lleguen los resultados del servicio médico legal que a dos semanas de la autopsia no ha presentado el informe final de su investigación.